¿Listo, Francisco? ¿Qué vienes a tu hermano? ¿Nos vamos a poner la playera de los tigres? Así comenzaba la historia. Francisco, una enamorada del fútbol y de la América, un gocecita con el estadio universitario. El juego entre tigres y las águilas lo esperaba. ¿Tu pronóstico? O ganan en América o empacan. Vamos a ver qué tanta suerte les da. ¡Tabe! ¡Muy que fue! ¿Es el único americanista de la familia? Es el único americanista. Ahí hemos tratado de cambiarlo, las camisas, pero no quieren. Por fin llegamos al estadio. Comenzaba a moverse entre los tigres y su mirada mostraba que el universitario había sorprendido a Francisco. No, no estaba en una zona enemiga. Se sentía parte de la fiesta. Y cómo no, un apasionado del fútbol a punto de ver un buen juego. Con lluvia de goles. Oribe, el cepillo en el área puede hacer el empate. ¡Es el empate de las águilas! Sí, en unos minutos escuchó el grito del gol. Y en algunos más puede gritar la notación de Oribe. El aficionado de al lado también compartía su alegría. No importaba el color del equipo. Hoy era la fiesta de Francisco. Aquí está con este disparo directo. ¡Y el gol de los tigres! El segundo gol para tigres. El pronóstico se comenzaba a hacer realidad. Sí, hoy había muchos goles. Y las águilas hacían un esfuerzo más. Vamos a empagar. Vamos a dar la vuelta. Cuatro, cinco jugadores, seis de América en el área. ¡El remate! ¡Gol! 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 Lamentablemente aquí terminaba la suma de las águilas. Lo siguiente fue ver los goles más de los felinos. Su visita no pudo tener el broche de oro. Pero él sigue fiel y firme a su equipo. ¿Ya te vas a hacer tigre? Eso. ¡Muchas! ¡Y él a los jugadores! Pero no se preocupe. Esta experiencia fue especial y única. Francisco vivió el fútbol. Pero hoy no fue enfrente del televisor, sino en las gradas. Sin importar el resultado, este momento nunca, nunca se le olvidará. Increíble. Fantástico. ¿Tú pensabas que iba a ganar el América? Es que uno como aficionado a ver que pierda la objetividad.